Las conversaciones para la salud nacen de la idea de personas individuales, de su idea y de su entusiasmo, pero para todo se necesita un paraguas, una estructura para poder realmente darle apoyo y para que surja y para que tenga un resultado final. Entonces lo que creamos realmente, a raíz del interés de unas personas que trabajamos en el ámbito de la alfabetización para la salud, pues creamos un grupo para poder impulsar actividades y acciones vinculadas a este tema. Entonces dijimos, ¿por dónde empezamos? Si la salud es comunicación, pues dijimos, pues empezamos por conversar sobre ello. Y entonces nuestra idea es trabajar estas conversaciones, es trasladar estas conversaciones a lo largo de la geografía del territorio nacional para poder impulsar iniciativas para promover, para mejorar la salud y la calidad de vida de todos.